Yo pregunté, ¿cómo es que cuando uno en México compra sus boletos de autobús o de avión, no te imaginas quién está detrás de todo esto? Entonces ellos me invitaron a venir aquí a Quebec, a Montreal, Canadá. Montreal me parece una ciudad espectacular. En esta época del año puedes caminar en la tarde, disfrutar de un helado, disfrutar de una caminata en la noche, se llena de cafecitos, y la arquitectura es europea y es maravilloso, sobre todo que la gente es muy amable. Al llegar a la compañía me sorprendí de las instalaciones que son muy bonitas. Tienen un concepto de todo abierto, entonces se pueden comunicar unos con otros, la diversidad cultural está presente y todos son muy amables. Todos te saludan desde la bienvenida y sobre todo que trabajan muy relajados. Nos vendemos tickets de bus en 100 países de todo el mundo. También puedes descargar la aplicación gratis en tu sistema Apple o Android y es muy sencillo de usar. Simplemente accesas, eliges el destino, la fecha y cuántos pasajeros van a viajar. Así que la próxima vez que tengas algún viaje que hacer por autobús, te recomiendo que vayas a www.buzzbot.com o en tu celular. Y confíes porque BuzzBud existe, porque están trabajando para ti constantemente y porque definitivamente BuzzBud.com es tu mejor opción. BuzzBud, la mejor manera de comprar tus boletos en línea. BuzzBud, la mejor manera de comprar tus boletos en línea.